bienvenidos amigos a otro vídeo más que gusto saludarles porque hay noticias muy interesantes respecto a uno de nuestros legionarios así es kervin arriaga de él vamos a hablar en este vídeo parece que le llegaría la oportunidad de poder dar el salto al fútbol europeo esta es una noticia importantísimo amigos presten mucha atención porque nuestro misilito podría dar el salto al fútbol del viejo continente así como lo escuchan hay interés por parte de un club de alemania precisamente de la bundesliga pero no la primera división sino la segunda que sigue siendo una oportunidad importante para el misilito estar en el fútbol europeo y en una segunda división no lo veo nada mal siempre que sea una de las cinco grandes ligas europeas final las condiciones son totalmente diferentes a lo que se juega en la mls y bueno amigos se acaba de informar que un club quiere reforzarse con kervin arriaga tiene las características necesarias de lo que ellos están buscando tiene la altura tiene el físico tiene la calidad y también le funciona en varias posiciones ya sea defensor central como lo ha venido haciendo con el minnesota united en los últimos partidos y también jugando de seis o más adelantado o como volantes en es un futbolista con muchas cualidades tanto defensivas como ofensivas aparte de eso tiene la altura para poder jugar de central y bueno amigos eso le ha llamado la atención a este club de la segunda división y es un campeón del fútbol de alemania ojo con esto está en la segunda división pero es un campeón de la bundesliga estamos hablando del fc kaiser lutherne de la segunda división de alemania la bundesliga 2 este club quiere reforzarse con kervin arriaga para la próxima campaña y buscar el ascenso de acuerdo con el medio liga suéis de alemania informaron lo siguiente el nombre de kervin arriaga suena actualmente en kaiser lutherne hace semanas el mediocampista que actualmente tiene contrato con el minnesota united ha sido asociado con clubes de turquía y la bundesliga 2 ahora parece estar tomando forma un movimiento hacia europa como el fsk como un posible punto de contacto con 1 91 metros el jugador de 26 años es un centímetro más alto que el que el mediocampista calloc por lo que tiene el componente físico necesario y también tiene experiencia en el escenario internacional con 20 partidos internacionales absolutos con honduras en minnesota arriaga se utiliza actualmente principalmente como defensa central pero es un 6 entrenado y probablemente también sería asequible para el kaiser gracias a un contrato que expira a finales de año esta es una noticia muy pero muy importante amigos kervin arriaga podría llegar al fútbol europeo qué importante noticia y siempre lo he dicho kervin arriaga era de los mejores talentos que tenía el fútbol hondureño tenía problemas de actitud indisciplina y demás pero tiene mucha calidad es un jugador en el medio campo te rinde y ahora lo está haciendo como central 26 años tiene amigos y todavía tiene la oportunidad de poder dar ese salto y con este interés al parecer podría ser amigos que llegue esa oportunidad para que dé el salto y esté en una liga más competitiva porque al fin al fin y al cabo es de europa es el fútbol europeo y una segunda división de una de las cinco grandes ligas europeas al final es beneficioso porque te da mayor exposición y bueno con el minnesota united esta temporada lleva dos goles vamos a ver amigos vamos a ver qué pasa con el misilito insisto una noticia muy pero muy positiva de que pueda dar el gran salto al viejo continente hay que mencionar también que el misilito todavía tiene seis meses de contrato más con el conjunto del minnesota united vamos a ver si el club alemán decide pagar para fichar al futbolista o bien se lo lleva como agente libre vamos a ver qué pasa amigos y si en los próximos días se llega a confirmar algo de que el misilito será fichado o no por el kaiser de la segunda división de alemania qué opinan ustedes amigos les parece una opción viable para kervin arriaga poder jugar en una segunda división y más de alemania déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo